de Costa Rica. Radio Nacional, integrando a la familia con imaginación, música política, también educación, latino es juventud, historia y diversión, conoce Costa Rica por Radio Nacional. Estamos ya en Conexión Mundial. Conexión Mundial. De la reina Isabel II, seguía con esa figura política, esa figura de líder, pero no con una gran injerencia en cuanto a la toma de decisiones y demás. Así hay varios países en el Caribe, incluido también Canadá, en el continente americano y otros países de África que históricamente tienen un vínculo y que se les llama monarquía constitucional. Así que hoy vamos a analizarlo con nuestro invitado y amigo, Brian Acuña, a quien le damos la bienvenida. Brian, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Selky, buenas tardes, Luis. Un gusto nuevamente poder estar con ustedes acá en Conexión Mundial. Brian, tal vez contextualizar un poco qué es lo que ocurre, verdad, porque muchas veces no estamos tan familiarizados con que exista este tipo de vínculo, esta figura monárquica que incide, pero no incide, y de hecho lo conversábamos ahora fuera de micrófonos, Luis y yo, porque mientras estudiábamos y nos preparábamos para la entrevista de hoy, veíamos que no, no tiene, la reina no es una figura tan vinculante, tan de toma de decisiones, pero también los habitantes de Barbados celebraban porque hay muchas necesidades en esta nación, en esta nueva república y requieren de, 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 de algunas acciones que se deben de tomar a lo interno y hasta ahora con una presidenta. Sí, bueno, estamos hablando de un país que, como ocurre en muchos casos, verdad, pertenece en algún momento a una colonia británica, desde hace 55 años se logran independizar, pero se mantuvieron dentro de lo que se llama la mancomunidad de naciones, que son todos los países que siguen, digamos, teniendo algún tipo de vínculo con la corona británica, y en este caso, pues, Barbados, después de todo un proceso, verdad, que va más allá simplemente de, de una independencia, o de una, un desvínculo de la, de la corona, toma la decisión, bueno, era un planteamiento que se había hecho desde el año 2008, de poder, este, salir de esto que se denomina la Commonwealth, verdad, y a partir de, de ese momento, se llevó todo un largo proceso para hacer este referendo, que finalmente se ejecutó el año anterior, y hace pocos días, el 30 de noviembre, para ser exactos, ya, digamos, dan ese, ese paso adelante. Sandra Mason, que en aquel momento fue, era la, podríamos decir, la líder del país, verdad, la, la figura política más importante del país, deja de tener este puesto representativo, y asume oficialmente como presidenta de la República de Barbados, verdad, se salen dentro de toda esta mancomunidad, que no es tampoco un puñado de países, o poquitos países, sino que son más de 50, ahora aproximadamente 54 países que pertenecen a esta mancomunidad, y deciden tener, eh, su propia, su propio sistema, desvinculado un poco de lo que tenga que ver con la, la corona británica, un país que, como bien señalabas, el que tiene problemas económicos bastante considerables, incluyendo, pues, una, eh, situación bastante lamentable, económicamente hablando, de un, este, eh, de una, una situación en la cual se mantienen con una deuda que supera el ciento setenta por ciento de su producto interno bruto, además, este, eh, son altamente dependientes de dos mercados, que son los que, en los que se mantiene su economía, que es la caña de azúcar, o el azúcar en general, y el turismo, que es del cual depende un montón, y evidentemente, dadas las circunstancias en las que está el mundo en estos momentos, pues, la economía se ve todavía mucho más, mucho más golpeada, verdad, este proceso, verdad, viene a acompañar quizás un desastre que todavía es mucho mayor, que tiene que ver con la situación británica después del Brexit, verdad, que creo que es uno de los factores más importantes que se señalan con respecto a, 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 al caso británico, y a partir de esta salida de Barbados, sencillamente el Brexit, el Commonwealth, verdad, llega a convertirse en un grupo que se hace cada vez menos, eh, importante para las relaciones internacionales del mundo anglosajón, verdad, porque este tiene un conjunto de países incluyendo varios, varias excolonias, eh, propiamente británicas. ¿Qué pesa, Brian, en, en una decisión como estas para, para que se quiera cambiar? Porque, bueno, son muchísimos años bajo, bajo este régimen, bajo la monarquía de alguna manera, y, eh, toman esta decisión que además fue muy celebrada. ¿Cómo, cómo interpretar nosotros aquí, que nunca hemos tenido esa cercanía con una monarquía, el, el, el que, el que se tome este tipo de decisiones, ¿cómo, cómo impacta realmente a un país? En verdad, para ser muy sincero, el vínculo entre Barbados y Gran Bretaña, pues, era un vínculo más simbólico que otra cosa, verdad, ocurre con muchos países que están involucrados en la Commonwealth, que son países pequeños, que tienen, digamos, una realidad muy, muy alejada de la situación británica, que toman una decisión porque sencillamente no les estaba generando mayor valor añadido. De hecho, hay un análisis que estuve leyendo, digamos, en estos días para poder, este, eh, pues, abordar esta entrevista de un tema que me parece bastante interesante, donde incluso países que podríamos considerar potencias económicas, de alguna forma, como son el caso de Canadá, o el caso de India, que también pertenecen a la Commonwealth, están, digamos, menos interesados en mantenerse dentro de esta mancomunidad, y ven, digamos, más importante tener acuerdos de carácter continental, ¿verdad? Los famosos tratados comerciales, o tratados de intercambio entre países, sabemos que, en realidad, mantenerse dentro de esta dinámica era una cuestión más simbólica que otra cosa. En todo caso, ¿cuántas veces en todo su periodo de reinado la reina Isabel habrá ido abarbados, ¿verdad? A ver cómo anda la situación del país, y probablemente que no fuera una de sus mayores preocupaciones, y sencillamente, digamos, tomar una decisión así es como un rumbo nacional, o un rumbo natural, perdón, sobre una circunstancia que era importante de tomar, digamos, este gran paso, o este gran salto, dadas el propio contexto que tiene, en este caso, Barbados. Un detalle interesante es que se habla de que, bueno, no se salen al 100% de la Commonwealth, pero sí los dejan un poquito rencos, y por el otro lado, se habla de que hay mucho contacto con países como China, ¿verdad? Que China está muy interesado en inversiones en infraestructura, en un país, en todos los países, en vías de desarrollo, ¿verdad? Y los países caribeños también entran por este lado, y por el otro lado, también, hay un liderazgo importante que podría eventualmente tener una credibilidad mayor, menos asociada, digamos, a un pasado colonial, que sería el contacto que tiene directamente Balbaos con Caricom, ¿verdad? Que es esta, la comunidad del Caribe, los países del Caribe, y se habla de que eventualmente esta salida del, o este desvínculo directamente con Gran Bretaña, les permitirían tener un liderazgo un poco más significativo dentro de esta situación. Por el otro lado, de nuevo, como insistía anteriormente, esto viene a convertirse también en un elemento lapidario al proceso de Brexit, ¿verdad? Donde deja también a los británicos fuera de la esfera de la Unión Europea, no desvinculados completamente, pero evidentemente, pues, ahí tenemos algunos elementos que se ven afectados desde el punto de vista comercial y económico, y pues, eso hace también de que se reste un poco de trascendencia el hecho de seguir perteneciendo, digamos, a este eje de países que en realidad, de nuevo, insisto, y creo que va a ser como lo que mayormente voy a decir, no significaba ya demasiado, no era tan relevante, por lo cual ya tampoco era necesario que este gobierno, ¿verdad?, de Bridgetown se mantuviera directamente asociado al eje británico, en este caso. Brian, ¿podrías ver que suceda o no es algo tan relevante que otros países que forman parte de esta Commonwealth sigan el ejemplo de Barbados y terminen también tomando estas mismas iniciativas? Podría ser, digamos, uno de los efectos, ¿verdad?, esto casi siempre genera varios efectos dominó, este podría ser uno de esos tantos efectos, otro efecto sería sencillamente que Commonwealth se convierta en una mancomunidad simbólica de un pasado histórico asociado con el colonialismo británico en este caso, y que por el contrario, se empiecen a reforzar más relaciones como las que gestan países, como los que ya mencioné, el caso de Canadá o el caso de India, que ellos se salen, digamos, de esta esfera de necesidad, de esta, en realidad, digamos, el Commonwealth, la única facilidad que le daba a los países que son miembros o que pertenecen a esto, son facilidades arancelarias, ¿verdad? Bueno, evidentemente yo no soy experto en materia comercial o económica, por ahí ahora en un rato van a escuchar a ustedes un experto en esta materia, pero es significativo que lo único importante que existía en este elemento de mancomunidad tenía que ver directamente asociado con el factor relacionado con los aranceles, fuera de eso no hay mayor elemento significativo y vemos que la mayoría de los acuerdos que firman los países importantes o los países más trascendentales que están dentro de la Commonwealth lo hacen, digamos, a medida de tratados de libre comercio, tratados bilaterales o en unión a otros esquemas o a otros tipos de formaciones. En el mismo caso de Barbados, vamos a ver que quizás muchas de estas negociaciones las hacen a través de CARICOM, ¿verdad? Una negociación más en bloque, como ya es, digamos, también una costumbre del sistema internacional en la actualidad, que lo vemos no solamente en el Caribe, sino que lo vemos en muchas regiones donde se negocia a modo de bloque y menos asociado, digamos, a algo como esto, que ya, como lo dije inicialmente, ya no tiene el mismo peso, la misma relevancia que podría tener algunas décadas atrás, donde también los británicos tenían un liderazgo, digamos, global que pudiera ser sumamente atractivo. En la actualidad, pues, Gran Bretaña sigue siendo un país importante de la economía global y tiene sus roles también dentro de otros esquemas, incluyendo el tema de la seguridad internacional, pero todo lo que esté anexo, lo que venga de otros contextos asociados con esto, ya no tiene la misma relevancia o el mismo peso que tenían inicialmente. Bueno, políticamente y como una estructura pública, por decirlo de alguna forma, ¿cómo procede ahora Barbados? Porque yo creo que nosotros no hemos vivido la historia de la independización, no hemos vivido la historia de la creación de una república, por lo menos no tan mediático como el caso de Barbados en este momento. Hubo un proceso electoral, la primer ministra también de Barbados ha estado promoviendo mucho ese crecimiento y ese desarrollo como una nueva república y, bueno, vimos la sucesión esta semana del reinado a la presidenta nueva. Ahora, ¿hay que conformar toda una estructura? ¿Cómo funciona? O si ya Barbados ha tenido como ciertos lineamientos o estructuras gubernamentales que le dan soporte para poder convertirse en presidencialista de esta forma. En realidad ya tienen una estructura desarrollada, ¿verdad? En este caso la presidenta Mason inicialmente era jefa de Estado, ¿verdad? Pero ya Barbados cuenta con un parlamento, entonces ya tienen un sistema, digamos, una república que tiene tanto la figura presidencial, ¿verdad? Que sería una figura de jefe de Estado propiamente y tienen un parlamento, ¿verdad? Con una figura de primer ministro que es el que finalmente va a funcionar. Ya la tenían, digamos, montada. O sea, lo básico que necesitaban que era esta estructura para sencillamente dar este paso, pues ya lo tenían, ya venían trabajando así. De nuevo, la reina Isabel para el caso de Barbados era la jefa de Estado por una cuestión de vínculo relacionado con la Commonwealth, pero de facto no era algo que influyera demasiado, que generara muchos cambios para el caso de la población de Barbados. Entonces, sencillamente fue decirle a la reina, bueno, reina y queridos amigos británicos, fue un gusto haber sido parte de ustedes, sentirnos, pues, vinculados en algún momento, pero ahora ya queremos nosotros lo nuestro, lo propio, y ahora la señora reina se convierte en un símbolo histórico, más no va a seguir siendo la figura representativa políticamente hablando para el país, ¿verdad? Y toman esa decisión. En todo caso, estamos hablando de un país muy pequeño, ¿verdad? Algunos kilómetros ahí, y una población que si acaso alcanza los 300 mil personas, no es tampoco de que este gran salto que dio Barbados va a poner de cabeza la política mundial, sí es muy significativo para los países que están vinculados históricamente al colonialismo británico en este caso, evidentemente es muy significativo, y como le decía ahora Luis hace un rato, podría generar un efecto dominó de que otros tomen exactamente la misma decisión, pero en la práctica, en la vida real, ya, digamos, desde hace rato, los beneficios arancelarios se podrían estar canalizando con otras herramientas, sin necesidad, digamos, de tener una mancomunidad de naciones, o una alianza ya que ya está un poquito, quizás, viejita, o que ya está un poquito desfasada con respecto a la realidad de este siglo XXI. Brian, el tema de la esclavitud, que está muy ligado a la historia de Barbados, ahorita que pudimos presenciar, bueno, que está la noticia, digamos que todavía en desarrollo por lo fresco, hay muchas personas que se refieren a eso como, a la presencia del príncipe Carlos todavía como un remanente de toda esa historia. Algunos esperaban una disculpa un poquito más fuerte, o más expresiva, pero ellos, o sea, lo quiero decir, hay dos partes en este momento, digamos, aquellos que todavía resienten la esclavitud, y aquellos que ahorita quieren seguir o demostrar que la presencia del príncipe Carlos en la actividad es como un nuevo comienzo en donde lo que quieren es estrechar lazos de amistad con lo que es Inglaterra. Pero, ¿crees que para llegar a este punto, que no fue una decisión de un día para otro, sino que ya desde muchos años atrás han venido sucediendo cosas que decían que Barbados podía tomar esta decisión, ¿crees que el tema de la esclavitud haya estado en el centro de esta decisión como para que los habitantes de Barbados puedan decir en este momento que ahora sí finalizó la esclavitud, porque ya no hay una relación directa o la jefa de Estado ya no es la reina Isabela? Sí, y de hecho hay que notar que algunos de los actos que se hicieron fueron retirar algunos monumentos, ¿verdad?, que hacían alusión a esa época de esclavitud. Bueno, Barbados históricamente hablando, ha tenido todo un proceso de colonialismo muy particular, ¿verdad?, porque además de la población negra, que es la mayoría en la actualidad, en algún momento de la historia de la isla estuvo poblada por una población que se llaman los talinos, ¿verdad? Eso quiere decir que existió algún tipo de sustitución poblacional para atraer también población negra, evidentemente también mucho producida de la exportación de esclavos provenientes de África y de otros lugares donde había presencia británica, y evidentemente también eso es un símbolo para todos aquellos países que quieren quitarse de encima un poco el yugo histórico, ¿verdad?, lo que significó la esclavitud. Sin ninguna duda este fue un factor muy interesante, digamos, dentro de este detalle y también existe una nota de color, ¿verdad?, haciendo alusión también a esta situación relacionada con Barbados, y es la declaración de su nueva heroína nacional, ¿verdad?, que es esta artista Riana, ¿verdad?, que fue declarada la heroína nacional de los barbadenses, ¿verdad?, y esto también es un detalle simbólico asociado también al tema de este pasado relacionado con la esclavitud, que evidentemente es una señal, y el tema de los británicos y los ingleses, a pesar de su respuesta tan tibia, ellos van a querer seguir teniendo algún eje de influencia dentro de la zona, porque evidentemente en el tablero mundial donde hay peones, caballos, y otras figuras importantes, pues también se necesita mantener aquellos que fueron en algún momento viejas colonias de alguna forma cercanas, ¿verdad?, un acercamiento que lo hemos visto también en las últimas décadas con otros países que fueron colonias y que tenían resistencias con respecto a los británicos, el caso de la India, por ejemplo, en algún momento históricamente hablando, tenían muchas distancias con respecto a los británicos, y bueno, por una cuestión también estratégica y geopolítica, hemos visto que las relaciones entre británicos e indios, por lo menos desde el punto de vista político, han mejorado bastante, porque hay una cuestión ahí también de necesidad y los ejes de acción que pasan por un lado diferente a lo que a veces tiene que ver con los contactos desde el punto de vista histórico y social también. Brian, ya que me abriste la puerta para poder hacerlo y porque lo conozco y sé que está muriéndose de ganas por opinar con respecto a la parte económica de esta transición, de este tema, y el impacto, ¿verdad?, del Brexit en esta decisión, quizás incluso el turismo, la principal actividad económica de Barbados y que es más mayoritariamente concurrida por británicos, también se ha venido en desplome y esto tiene su impacto económico. Y hoy está con nosotros Daniel Sucher, quien es también una persona muy importante para nosotros y que también tiene algo que aportar. No sé que está muriéndose de ganas también por opinar con respecto a este tema, pero antes les voy a dejar acá una pregunta a ambos. Yo no sé si ustedes escucharon la noticia hace algunas semanas de que Barbados además se convirtió en la primera nación soberana con una embajada en el metaverso. ¿Escucharon eso ustedes en estos días? Ahí está. Sí, señora. Daniel diciendo que sí. Adelante, Daniel. Hola, Daniel. Hola, Luis. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y, por supuesto, un cordial saludo para mi gran amigo Brian Acuña. Brian, ¿cómo estás? Hola, Dani. Qué gusto verte por acá. El gusto es mío. Bueno, sí, hicieron su primera embajada, compraron su primer terreno, su primera hectárea, digámoslo así, en el metaverso. Bueno, danos tu opinión un poco antes de cerrar este tema desde la perspectiva más económica. Bueno, quiero recordarle a todos los que nos están siguiendo de que cuando tú haces este tipo de eventos de una especie de pseudo-independencia, que es lo que está sucediendo con Barbados. Recuerda que también no solamente la parte arancelaria, que bien lo estaba comentando Brian, hay una parte también de seguridad social que también existe ahí entre líneas en esos acuerdos y hay muchos acuerdos bilaterales que hablan sobre la educación. De hecho, se ve mucho también con lo que es Curacao, Bonaire, Aruba, con el reino de Holanda, que hoy en día por supuesto se conoce como Países Bajos, que también tienen una relación, digamos, pseudo-independencia, pero todos los ciudadanos digamos de estas tres islas también concurren mucho hacia estos Países Bajos. Entonces, al final, esto es muy poco a poco que se va dando y como bien dice Brian, hay un sentimiento histórico de todo esto en el cual va a haber siempre un ligamen. Ahora, ¿qué creo yo que va a suceder? No creo que vaya a tener ningún tipo de impacto fuerte en el Producto Interno Bruto de Barbados porque recordemos que hoy Barbados, al igual que un par de islas más que hay en el Caribe, lo que se están convirtiendo es en países altamente competitivos para atracción de empresas para este tipo de nómadas digitales e incluso empresas de servicio tanto que Costa Rica tiene unas empresas norteamericanas que tienen una unidad de negocios embarbados y por ahí también Trinidad y Tobago ya se frotan las manos para saber qué puede hacer para poder gestionar algún tipo de competitividad. Ahora, bien lo decía Brian, aquí simplemente voy a hacer un check con lo que acaba de decir. el Brexit pasó desapercibido gracias a o por consecuencias de la entrada de la pandemia entonces la pandemia solapó esta salida del Reino Unido y hoy en día las perspectivas económicas del Reino Unido están muy buenas van por encima de más de 4% de crecimiento que se van ya diferenciados a los arsenales pero todos los tratados bilaterales que tiene Barbados o los que tenía dentro del paraguas del Reino Unido prácticamente se van a seguir manteniendo y lo que tenemos acá en Costa Rica que este tratado del Caricón prácticamente Barbados entra y no le pasa absolutamente nada porque el tratado es directamente con la isla de Barbados entonces no veo ningún tipo de preocupación desde el punto de vista económico si va a tener alguna pequeña repercusión pero como decía Brian antes no creo que la Reina le esté doliendo la cabeza en estos momentos por lo de Barbados bueno y Brian habías escuchado lo del metaverso no yo sí debo confesar que no lo había escuchado pero bueno ahora yo creo que todos vamos a tener nuestro terrenito asegurado en el metaverso así sea minúsculo porque creo que de eso se quiere asegurar Zuckerberg que todos tengamos nuestro propio para allá vamos Zuckerberg y no Suchar que quede claro todos vamos a tener asegurado nuestro propio espacio también en el metaverso mira si hay una cosa que es interesante es que este tipo de iniciativas al igual que por ahí en Bitcoin City que se va a hacer en El Salvador son cosas muy actuales entonces lo ponen en el tapete del mercadeo de la propia isla o en el caso de El Salvador del propio país son países chiquitos donde se puede tomar una decisión muy importante y nos mete dentro del radar que prácticamente antes del 2020 la gente no sabía dónde quedaba El Salvador y no estoy hablando de los centroamericanos estoy hablando a nivel mundial igual Barbados Barbados posiblemente haya sido haya sido atañado a algo de Rihanna pero ahora que él dice que tiene una embajada en el metaverso y que va a ser el primero o el otro que va a tener una ciudad del Bitcoin es parte importante de estas decisiones que se están dando y me parece que está genial hacerlo la cosa es implementar y que el mundo se adapte también no es tan fácil no es tan fácil porque es algo muy nuevo es algo que mucha gente no entiende y no lo entiende no por nada malo sino porque sencillamente son tres pasos adelante a lo que usualmente tenemos en nuestros países posiblemente hablar de metaverso dentro de Palo Alto California todo el mundo ya sabe lo que es pero hablarlo en este rincón del mundo la gente yo creo que todavía ni sabe ni entiende ni hasta que no se lo den digerido es lo que va a suceder pero lo que sí está claro es que en la primera la primera embajada que hay en el metaverso es de Barbados exactamente bueno Brian muchísimas gracias de verdad como siempre por acompañarnos esta tarde por ampliarnos un poco también este escenario de algo que para muchos es ajeno para nosotros no es tan simple de entender verdad y que no tenemos ningún acercamiento de este tipo como lo decía antes entonces pues nos amplía ese espectro ese escenario internacional tan importante gracias a ustedes como siempre bueno estamos a la orden siempre es un gusto compartir este espacio y hoy pues me siento muy honrado además de compartir el espacio con un gran amigo como lo es Daniel Sucher que le mando un fuertísimo saludo igual a ustedes allá en cabina tanto a Luis como a vos muchas gracias Brian y que pase bien el resto de este viernes que además ha hecho un clima muy bonito Luis si ha estado otros días ha venido bastante caliente aquí al menos en la oficina nos ha pegado duro pero bueno muchas gracias a Brian por los aportes y bueno ya vieron nuestro segundo invitado verdad con el que vamos a estar tratando unos temas vamos a hacer un corte comercial y volvemos a hablar de la crisis de los contenedores y un poquito que ya adelantó don Daniel de los bitcoins así es